Hola chicos, hola chicas, mis queridos Numbergamers, ¿cómo estáis? Bueno, pues seguimos con un nuevo vídeo en el canal y en esta ocasión vamos a tratar el año 2020 dentro, digamos, de este nuevo contexto que se nos está presentando y que, por así decirlo, nos está desquiciando un poquito a todos en relación, digamos, a, bueno, pues esta situación, esta crisis económica, social, sanitaria que está provocando el tema del coronavirus. Dejando de lado, digamos, cualquier opinión e ideología política, me parece súper interesante compartir con todos vosotros, bueno, cómo se está moviendo la energía de ese año 2020 que suma el número 4 y, bueno, vamos a tratar el tema desde el punto de vista numerológico sobre todo para tratar de entender, ¿no? Y sobre todo desde un punto de vista muy positivo y muy constructivo. Al fin y al cabo, si nos dejamos llevar por la histeria, por el pánico, o por el miedo, realmente no podemos construir y no podemos encontrar soluciones eficaces para tratar de solventar esta situación. Así que desde una óptica positiva y constructiva vamos a observar, bueno, pues cuál es ese movimiento que está haciendo el año 2020 desde el punto de vista de los números y vamos a sacar algunas conclusiones muy interesantes que tienen que ver precisamente con, bueno, cómo afrontar este proceso y sobre todo encontrar un punto de crecimiento que nos permita ir hacia adelante, tanto individualmente como sociedad. Para ello, nos vamos a ir a la pizarra y vamos a tratar de entender numéricamente qué es lo que está sucediendo. Vamos a plantear, digamos, ese mapa numerológico que nos va a dar, digamos, las claves para poder entender cuál es el mecanismo y cómo se están rigiendo las cosas desde el punto de vista de la frecuencia numérica. Vamos a estudiar a qué desafíos nos estamos enfrentando cada uno de nosotros entendiendo que el año 2020 evidentemente nos rige a todos y que rige también el contexto y el marco social que de alguna manera estamos viviendo cada día. Después, cada uno de nosotros tiene evidentemente su propia fecha de nacimiento y recibiremos influencias de manera diferente según los números de nuestro mapa natal. Así que en este vídeo te propongo que amplíes tu mirada y, bueno, utilices esta información de una manera lo más positiva posible, sobre todo no para generar miedo, preocupación, angustia, sino para también encontrar un nuevo punto de equilibrio y de sosiego que yo creo que ahora mismo es lo que más necesitamos. Bueno, pues según el calendario gregoriano nos encontramos en el año 2020. Que si hacemos una suma aritmética de los dígitos que lo componen nos da precisamente el número 4. Bueno, siempre que el año social que estamos pasando pues suma el número 4 es un momento sobre todo de ir a lo profundo de las cosas, ¿no? Ir a revisar qué es realmente lo que nos sostiene, qué es realmente lo que nos da la seguridad. Cuál es el grado de fuerza y el grado de orden que hace que todo funcione básicamente en nuestra vida. Entonces, las personas que creían que, bueno, pues como el número 4 garantiza la rutina y la estabilidad, pues este año iba a ser un año sencillito, normalito y tal, no debieron tener en cuenta que este número 4 se alimenta de dos números 20, ¿no? Y cuantos más ceros hay en cualquier número, bueno, pues más incertidumbre se genera, digamos, por mucho que esté aquí el número 4 tratando de controlar que todo esté correcto y que todo cumpla con los estándares de seguridad que tanto le gusta garantizar a este número 4. Y muchísimo menos, el número 0 aquí y el 0 de este otro 20 también nos va a, y de hecho lo estamos viviendo de una manera muy visible, ¿no? Y muy en nuestras carnes, nos va a obligar a que hagamos un ejercicio de reflexión acerca de, bueno, cuál es el grado de seguridad real que me apoya en la vida. Y el número 0 en realidad tiene, vamos a decirlo así, la misión de llevarnos a todos a una crisis, a una serie de revelaciones acerca de, bueno, qué es aquello que no estamos viendo y que compromete precisamente nuestra seguridad personal y profesional. El número 4 también rege lo profesional. Por tanto, la crisis que estamos viviendo en el 2020 no es solamente una crisis económica, una crisis social o incluso una crisis sanitaria con todo lo que es este tema del coronavirus, ni muchísimo menos. También es una llamada de atención para que hagamos un ejercicio de reflexión interno, de ahí que estos números 2 estén también ahí rigiendo, ahora hablaré de ellos, acerca de, bueno, realmente lo que yo considero que es seguro, que es estable, que sostiene mi vida, ese orden, esa estructura realmente que yo he ido construyendo a lo largo de mi vida realmente es lo suficientemente segura a pesar de las crisis. Es decir, si viene una crisis a mi vida, si viene algo absolutamente inesperado, como pueda ser, por ejemplo, los aprendizajes o las situaciones derivadas de ese número 0, cómo yo me sostengo y mantengo el orden, la paz, la seguridad, el sosiego en mi vida diaria, ¿no? Así que, bueno, pues el número 4, este, viene precisamente a enseñarnos que, bueno, tenemos que seguir trabajando en lo estructural de nuestra vida, en lo estructural de nosotros, ¿no? En la base, ¿no? Muy importante trabajar en esa base que hace que nos sostengamos y que realmente, pues bueno, pues podamos caminar en la vida con un mayor orden y con un mayor equilibrio, de ahí los números 2 es. En este aspecto creo que queda un poco claro que, bueno, el número 4, que rige el año 2020, viene precisamente a hacernos conscientes de que, en realidad, nuestra estabilidad, nuestra seguridad, nuestra paz interior, nuestras normas, ¿no? Pueden ser objeto también de una crisis en un determinado momento, ¿no? El número 20 en numerología, sobre todo desde el enfoque de numerología del talento, es un número muy social, ¿no? Es un número que nos está hablando precisamente también de grandes movimientos relacionados con, en este caso, la estructura social, ¿qué pasa con la estructura, con las leyes, con el orden social? Y yo creo que estos números ceros tienen el aprendizaje para todos de, bueno, el hecho de no creernos, ¿no? Que porque vivimos en una sociedad que, bueno, pues está muy bien ordenada, porque tenemos una sanidad buena o porque tenemos, pues bueno, unas leyes que nos amparan y tal, eso es verdaderamente lo que nos va a sostener, ni muchísimo menos, ¿no? Yo creo que el número 4 también nos está hablando, en este caso, de cómo nosotros también mantenemos el orden internamente en nosotros y no nos dejamos llevar por el pánico, las crisis de histeria, ¿no? Y hacemos un ejercicio de también cumplir con nuestras obligaciones como ciudadanos, digamos, dentro, digamos, de una obligación de mantener un cierto orden en nosotros y evidentemente a nivel social. Haciendo un ejercicio de retrospectiva, si nos vamos unos años atrás, al año 2000, quiero que veamos un poco cómo ha ido evolucionando la vida, ¿no? Si te fijas, en 20 años la vida ha evolucionado más que los últimos 500, por así decirlo, ¿no? El número 20 es un número que garantiza muchísimo avance social, muchísima conciencia del avance y del progreso y, bueno, pues en este aspecto, en el año 2000, se inició también, bajo mi punto de vista, el milenio, ¿no?, de la mujer, ¿no? De hecho, pues bueno, pues desde entonces el protagonismo de las mujeres, ¿no?, la lucha de las mujeres, ¿no?, por las reivindicaciones, ¿no?, por la igualdad, ¿no? Todo eso está regido precisamente por este milenio, el número 2, ¿no? Esto es importante tenerlo muy en cuenta. ¿Qué pasa? Bueno, pues que en el año 2000 parece como que se populariza Internet, hay muchísima más libertad de movimiento a nivel global, todo fruto de este número 20, ¿sí? Luego también, evidentemente, pues bueno, desde que iniciamos el año 2000, bueno, pues este cero que rige aquí el 20 es un número que nos ha dicho que, bueno, que no va a ser prácticamente ningún año, al fin y al cabo, ni el 2020, ni el 19, ni el 18, años tranquilos, digamos, para la sociedad, ¿no? Todos los años aparece, digamos, pues crisis financiera, se aparecen crisis al final, crisis sanitarias, como ha pasado ya también con el SARS y diferentes virus y tal. Yo creo que también es un momento muy importante, este milenio al fin y al cabo, ¿no?, para sobre todo hacer un ejercicio de, bueno, aprender a ver cómo nosotros mismos nos desarrollamos en las crisis y aprendemos a mantener el equilibrio, ¿no?, y no nos dejamos arrastrar por aquello que nos saca de nuestro centro interior. Claro, todavía quedan 80 años para que aquí podamos encontrarnos un número 1, ¿no? Y, bueno, ya veremos entonces, bueno, nosotros ya no sé si lo contaremos, ¿no?, pero evidentemente, como todavía este número 20 va a estar activo durante un montón de años, pues todos los años, al fin y al cabo, van a suponer, digamos, un desafío para que aprendamos a entender que la tenemos que aprender a, vamos a decirlo de esa manera, a relacionarnos con la incertidumbre, ¿no?, aunque no nos guste, ¿no? El número 0 es un número que, bueno, te dice que en cualquier momento tu vida puede cambiar de la noche a la mañana, ¿no? Bueno, vivimos a finales de los años 2000 una crisis económica muy fuerte en España que trastocó la vida de muchísima, muchísima gente y, bueno, de la cual también se están intentando recuperar hoy en día. Actualmente estamos viviendo la crisis sanitaria con el tema del coronavirus. Bueno, al fin y al cabo, todo esto también está generando una cierta ansiedad social. También es normal porque, evidentemente, cuando aparecen crisis de este tipo, pues, bueno, pues la necesidad de priorizar la supervivencia, tanto individual como colectiva, bueno, pues deja en segundo plano otras cosas que también nos son importantes. Pero, bueno, al fin y al cabo, el año 2020, que suma el número 4, es un número que, al fin y al cabo, nos dice que, bueno, más allá de la adversidad, más allá de la incertidumbre, de la crisis, ¿eh? Por favor, no perdamos tampoco el norte, no perdamos el orden, ¿no? Y aprendamos también a ser coherentes y a estar bien arraigados a la realidad, ¿no? El número 20, el significado del número 20, en una muy baja frecuencia, ya este número 20 lleva al desorden colectivo, lleva a los abusos colectivos, a los abusos de poder también, en este sentido. El número 2, yo con el número 0, varias veces, ¿no? Yo abuso de ti, ¿no? Abuso de mis relaciones, ¿no? Condiciono las relaciones, ¿no? Y como el número 20 es un número social, bueno, pues ahora mismo estamos en una especie de confinamiento, aislamiento, ¿no? El número 20 también nos habla precisamente de este tipo de historias. Y, bueno, pues, ¿qué más decirte? El número 4, ¿no? Pues, bueno, vamos a, sobre todo, a garantizar que, por lo menos, ¿no? Aunque estemos pasando por una etapa difícil, complicada, en la que tenemos que empezar a gestionarnos internamente desde otro punto, pues es importante también no perdernos, digamos, en esa verdadera pandemia que es el miedo y es la histeria colectiva, ¿no? Así que, bueno, pues habrá que, no sé, aprender a relacionarnos o, mejor dicho, fortalecer nuestro equilibrio personal, ¿no? Para, verdaderamente, no dejarnos arrastrar por las inercias de esta histeria y de este pánico social. En la formación de numerología, y esto lo saben muy bien mis alumnos, decimos que el número 20 es un número de muchísima volatilidad, ¿no? Fíjate, hace un par de semanas, pues, el IBEX 35, el mercado de valores de España, que reúne las 35 empresas más solventes españolas, pues, tenía un cierto valor, ¿no? Y en cuestión de semana y media ha perdido más del 60% de su valor, precisamente también por ese efecto de que en un determinado momento, pues, la histeria social ha hecho que, evidentemente, pues, a nivel sistémico, ¿no?, pues, haya una respuesta negativa de los mercados y, evidentemente, pues, bueno, pues, el valor de estas empresas ha caído drásticamente. Con el número 20, lo que hoy puede estar seguro, cuidado con este 4, aquí, lo que hoy puede estar seguro, puede estar garantizado, en el 2020, en este caso, pues, puede venir cualquier cosa que haga que el miedo se inocule en la sociedad, ¿no? Empezamos con las histerias, con las ansiedades, con la falta de confianza, y, al final, si perdemos eso, pues, lo perdemos absolutamente todo, perdemos el orden también, ¿sí? Entonces, sí, y aquí viene también un poco el juego de este 20 con este número 4, ¿no? Si mi sociedad, si mi país, si no se me garantiza, digamos, la seguridad o el orden o el trabajo, o mi propia, o la gestión de mi propia economía, ¿no? Pues, evidentemente, es todo eso, genera histeria social, ¿no? Genera inseguridad y, bueno, lejos de generar preocupación en este vídeo, creo que es importante que cada persona, en este sentido, pues, hagamos un ejercicio de responsabilidad, ¿no? Y no nos dejemos arrastrar por esta situación, ¿no? Hay que mantener, sobre todo, la calma y, bueno, pues, aprender también a sacar un poco lo mejor de este número 20, ¿no? Creo que este número 20 nos ha llevado, digamos, también a este punto para que también podamos, vamos a decirlo de esa manera, trabajar de una manera más creativa, al fin y al cabo, ¿no? Para encontrar soluciones, ¿no? A los desafíos de esa incertidumbre, ¿no? Entonces, lejos de que te quedes con el mal rollo de que el año 2020, pues, es un año negativo, complicado, difícil y tal, ¿eh? Pues, bueno, pues, vamos a ver el año 2020 también como un momento de oportunidad, ¿no? Como un momento también de expansión, ¿no? Y de necesidad de reciclar nuestra conciencia. Al fin y al cabo, estamos viviendo una crisis de conciencia muy importante y yo creo que esto, al fin y al cabo, en el largo plazo, vamos a sacar aprendizajes muy importantes que nos van a enriquecer muchísimo a nivel interior, ¿sí? No podemos enriquecernos a nivel interior si estamos priorizando la angustia, la depresión, el caos y si no pensamos, digamos, en el bien colectivo, ¿no? Es decir, el número 20 en este aspecto, pues, bueno, sí que es cierto que la historia colectiva puede hacer que tú en un determinado momento te puedas tambalear, ¿no? Pero nada más lejos de la realidad. También es tu responsabilidad personal tener que hacer algo con esa ansiedad que también te está provocando, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver cómo funciona todo. Quiero que te quedes en este vídeo precisamente con el hecho de que 2020 presenta desafíos, retos, situaciones que en un determinado momento pueden ser complicadas porque no sabemos cómo gestionarlas, ¿no? Pero es verdaderamente importante que comprendas es que vivimos también una crisis económica hace 10 años y también salimos hacia adelante. Esto va a ser también, bajo mi punto de vista, una tónica de todo este centenario, al fin y al cabo, incluso milenio, porque este número 2 a veces también rota como rota y ya lo explicaré en otro vídeo, ¿no? Pero bueno, lo más importante es que al final, pues, bueno, este 20 nos ha traído muchísima globalización, nos ha traído muchísima comunicación, ahora es más fácil comunicar las cosas. Cuidado con comunicar fake news y cositas de este tipo porque el número 20 puede hacer que todo eso acabe de reventar, genere más histeria social, por favor, no contribuyamos con noticias falsas y, bueno, sobre todo el número 20 no nos dejemos llevar por este dramatismo porque es que realmente no es nada constructivo. Yo creo que, bueno, si aprendemos a sacar lo positivo y lo constructivo de cada situación que estamos viviendo, creo que encontraremos un equilibrio como colectivo porque el número 20 rige el equilibrio colectivo y, no sé, y nos mantengamos con una vibración alta y con un empoderamiento personal importante, ¿no? Yo creo que ese es un poco el desafío que implica el número 20 en relación a ese número 4. Bueno, ¿qué más? Bueno, muchos me habéis preguntado también que cómo va a evolucionar este tema de la crisis de conciencia mundial que estamos viviendo, ¿no?, en el 2020 con todo lo que es el tema del coronavirus. Bueno, yo creo que el número 4, lo que nos está hablando es de que no perdamos la cabeza. El número 4 es un número que como desafío lleva precisamente aprender a, no sé, pues a coordinarnos de una manera ejemplar, a trabajar todos en equipo y, sobre todo, hacer las cosas de una manera ordenada para que, digamos, toda esta histeria no manche más, no ocasione más perjuicios, ¿no? Entonces creo que es importante que, bueno, desde la responsabilidad personal que rige el número 4, pues hagamos todos un ejercicio de estar muy en nuestro centro, ¿no? ¿Cómo? Pues ya no solamente, y esto viene del número 2 en sí mismo, ya no solamente cuidando, digamos, del prójimo, ¿no?, sino también cuidando del, de, de, de la sociedad como si fuese, como colectivo, como si fuese también el prójimo, ¿no? Y, no sé, pues añadiendo precisamente esa seguridad, esa estabilidad, ¿no?, y esa, y garantizando, ¿no?, que haya, que haya calma, ¿no? Esto es muy, muy importante. Yo creo que, en este aspecto, una de las grandes conclusiones que también podríamos sacar de toda esta, de todo este huracán que estamos, que estamos viviendo, es precisamente el hecho de que, bueno, hay que, bueno, también priorizar lo, lo verdaderamente importante, ¿no? No sé, tal vez, y esto también es una opinión personal, ese efecto, digamos, de globalización, y sobre todo en los últimos tiempos, ¿no?, que ya se inició con el año, en el año 2000, tal vez nos ha vuelto muchísimo más individualistas, nos ha vuelto, bueno, si me apuras, mucho más independientes, ¿no? Y, bueno, pues el número 20, 20, 20, y tal, nos ha dicho, o por lo menos creo que trata de transmitirnos la información, de que, bueno, nos sostenemos, el número 4, cuando realmente todos pensamos en todos, porque, aunque tengamos un comportamiento individual, ¿no?, todos formamos el sistema. Entonces, los comportamientos muy individualizados, lo que hacen es, pues, bueno, atentar directamente contra la supervivencia del sistema, y al final, todos nos necesitamos con todos. Cuando tú te cuidas, estás cuidando al prójimo, ¿no? Yo creo que esto es también el caso del número 20, ¿no? Cuando sacamos su verdadero aprendizaje tal y como toca. Cuando tú te cuidas, cuando tú mantienes tu vibración alta, cuando tú permaneces en equilibrio contigo mismo y en orden con la vida, ¿no? En el fondo estás contribuyendo de una manera poderosa a potenciar el número 0 ahí, ¿no? Potenciar al colectivo, ¿no? Claro, si tú generas histeria interna, o miedo y tal, y le das fuerza. Sentirlo no está mal. Lo que creo que es mejorable es, pues, bueno, pues, gestionarlo de alguna forma, ¿no? Si tú generas histeria y preocupas al vecino y te angustias con el otro y tal, evidentemente, esto también se va a potenciar. Si tú no estás en equilibrio contigo mismo, evidentemente, esto también lo vas a irradiar a los demás, ¿no? Y entonces, se produce ese efecto contagio. Por tanto, ¿el coronavirus se contagia? Bueno, pues, los médicos y el personal sanitario así lo afirman. También se contagia el miedo, el caos, la histeria y el pánico. Bueno, pues, podemos tratar de contener el virus tomando, pues, algunas precauciones. También vamos a tratar de que el pánico nos extienda, ¿no? Vamos a tratar de guardar la calma. Me parece importante, porque si no, pues, bueno, tenemos que ir a morir a ese 4, morir, entre comillas, ¿no? Tenemos que sacar lo mejor de los aprendizajes de ese número 4, y es que si tú estás en orden contigo mismo y haces que los demás también estén en orden consigo mismos y les potencias eso, pues pasaremos un año 4 bastante, bastante, vamos a decirlo así, tranquilo, ¿no? Bastante, como debe ser, ese número 4 busca lo que tiene que ser, ¿no? Yo creo que el número 20-20 está sacando a la luz pues todas las vergüenzas del individualismo, ¿no? De, bueno, pues, el tema del papel higiénico que está sucediendo aquí en España me parece lamentable, ¿no? Entonces, no sé, o ese saqueo que está habiendo y tal. Vamos a ver, es que si pensamos de manera individual, en el fondo estás fastidiando, no estás haciendo ningún favor al colectivo, pero es que lo peor no es eso, lo peor es que al final eso te va a repercutir también a ti negativamente y eso muchas veces no lo vemos, entonces, pues bueno, el año 2020 creo que también lleva ese aprendizaje de unirnos, ¿no? Yo creo que también esta crisis está sacando, pues bueno, pues el hecho de que aprendamos a conectarnos con los otros de otra manera, el teletrabajo, por ejemplo, también se está potenciando, que esto es algo muy del número 20 en su mejor frecuencia, no sé, las reuniones multitudinarias, aquí en España pues la gente está saliendo al balcón de su casa a aplaudir a los sanitarios todas las noches, eso también es de un número 20 muy gratificante, y muy bien trabajado, es decir, fíjate que la histeria también ha sacado cosas muy positivas y muy increíbles que hace cosa de un mes o dos meses pues no nos hubiésemos imaginado, así que bueno, yo creo que no sé, se están haciendo también cosas chulas y estamos aprovechando mucho los aprendizajes de este número 20. Bueno, pues en estos tiempos de revolución, motivados por este 20 que hay aquí desde el año 2000 donde bueno, pues el mundo se ha puesto patas arriba y si no, échale un vistazo a la... bueno, pues a cómo nos relacionábamos hace 20 años que prácticamente no había teléfonos móviles, el internet no estaba absolutamente en nada popularizado, no había redes sociales, no teníamos todos los avances tecnológicos ni muchísimo menos que tenemos ahora. El número 20, no quiero que te quedes con la sensación de que es absolutamente catártico y que bueno, nos vamos a ir todos a la mierda o por el agujero del váter, ni muchísimo menos. quiero que aprendas que bueno, todos los números, en este caso pues estamos pasando por la vibración del número 20, pues tienen un aprendizaje no solamente personal sino también colectivo. Entonces, pues bueno, sobre todo en este centenario, en este siglo, ¿no? que vamos a tener bueno, pues ese número 20 ahí, ¿no? Como transformando las grandes estructuras sociales, Y en este año que suma el número 4, pues aún más, ¿no? O sea que en este sentido piensa también cómo puedo yo contribuir al orden social, cómo puedo yo también garantizar que la gente pueda crecer en base a mi equilibrio personal, ¿no? Bueno, pues podemos hacer también esas lecturas. Al final, cuanta más conciencia despiertes en ti, ¿no? Y menos te dejes arrastrar un poco por todo el caos y el barullo, pues bueno, mejor saldrán las cosas, ¿no? Al 4 le salen bien las cosas cuando hacen las cosas ordenadas, poco a poco, coordinadas, y bueno, cuando también se permite avanzar y cambiar la estructura y las cosas que nutren su estructura de una manera negativa, ¿no? Así que bueno, pues empecemos también a revisar, ¿no? Desde ese número 4 cuáles son esas cosas que están, no sé, silenciosamente, vamos a decirlo de esa manera, complicándonos la vida desde lo nuclear, ¿no? ¿Cuánta seguridad hay en tu vida? ¿Cuánta, en realidad, cómo es de seguro el sistema, ¿no? Fíjate que al final estamos también viviendo esta crisis porque, bueno, pues porque hemos descubierto las vulnerabilidades de nuestro sistema político, social y económico. pasa algo en China y automáticamente se contagia aquí en Europa y automáticamente todo se paraliza, ¿no? Cuidado con la baja frecuencia de ese número 4, la parálisis, el hecho de que las cosas no estén bien reguladas o no se tomen decisiones a tiempo o las decisiones adecuadas, ¿no? Es paraliza el 4, la parálisis, el, sí, el hacinamiento de soluciones que no salen, ¿no? Que están ahí como muy paradas, ¿no? Y nos quedamos paralizados, ¿no? Y con este número 20 y angustiados también, bueno, vamos a enfocarnos en soluciones creativas, ¿no? Como buen número 4 que tenemos en el año social, ¿no? Y que podemos hacer algo también positivo, constructivo, también desde ahí, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa. Bajo mi punto de vista, el 2021, el 2021, ya por hacer una puntualización y cerrar este vídeo, creo que nos pondrá las cosas un poquito más fáciles. Yo creo que 2020 será un año general de, bueno, pues, trabajar mucho sobre, digamos, las cosas que están atentando contra la integridad del sistema, ¿no? Van a salir, digamos, los errores de una manera muy, no sé, y las negligencias del sistema, y las ineficiencias del sistema, ¿no? De una manera como muy, muy, muy de sorpresa, ¿no? Y en el año 2021, que empieza con la luna nueva de septiembre del 2020, bueno, pues 2021, tenemos aquí el número 21, que es un número de creatividad, de soluciones basadas en el empoderamiento creativo y todo esto, y este número 5, se van a cambiar muchas cosas, ¿no? Vamos a vivir una etapa, ¿no? En el 2020, en la que vamos a reconocer que nos hemos equivocado, que hemos creído que, bueno, que lo que nos garantizaba la seguridad, pues estaba muy bien implementado, pero bueno, creo que está, está viéndose que no es así, y en el año 2021, pues esta asociación numérica nos ayudará, pues a cambiar y a transformar las estructuras que hemos visto que, bueno, pues no, realmente no eran demasiado seguras, ¿no? Y creo que habrá bastantes, bastantes avances en ese sentido. Mientras tanto, bueno, pues no nos dejemos llevar por el mal rollo. El número 20, en el fondo, es un número, es un número que destapa las vergüenzas del sistema, ¿no? Pero también nos ayuda a encontrar, no sé, pues nuevas, nuevos aprendizajes, ¿no? Si este número 20 no se encargase de hacernos ver todo eso, no tendríamos posibilidad de evolucionar y de mejorar las cosas, ¿no? Así que, bueno, vamos a ir a la base, vamos a ver lo que atenta directamente contra la eficiencia de la base del sistema, ¿no? Estamos en el siglo para hacerlo, ¿no? Y en el año 2021, pues las cosas se moverán, se dinamizarán, cambiarán muchísimo, 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 o por lo menos más nos vale que nuestros políticos, pues, nos empiecen a escuchar a la sociedad, ¿no? Es decir, yo creo que debido a esta crisis sanitaria, los políticos tienen que escuchar muchísimo más, a los médicos tienen que escuchar muchísimo más, a la gente que está en la calle, ¿no? Que está diciendo, oye, esto falla, esto hay que mejorarlo, esto hay que transformarlo, por favor, hacernos caso, ¿no? Esto llegará en el 2021, siempre y cuando, evidentemente, quienes nos gobiernan, pues, quieran hacer ese ejercicio, ¿no? de que todo esto no se repita, ¿no? Y yo creo que en este caso, vamos a ver si nos escuchan, yo tengo la esperanza que así será. Bueno, pues, espero que este vídeo te haya gustado, que hayas aprendido un poquito más acerca de la numerología y del momento evolutivo que estamos pasando y nos vemos en el próximo vídeo, por favor, si te ha gustado, dale un buen like, suscríbete y dale click a la campanita para estar al tanto de próximos vídeos y seguir aprendiendo numerología de manera gratuita. Nos vemos, chicos.